¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú eres mexicano? No Calderas Vete yo deja apuntarme ¿Qué? ¿Qué puto? Calderas Calderas ¿Quién es la campeona de New Blades que está más buena? La Sony ¿La quién? ¡La Sony! A ver Eres el último porque este wey no me deja en paz Después dejo que me hagas una pregunta a mi wey, pero te pones lejos Va Ya, espera, ya la cuenta, espera, bueno Ya acabamos tú y yo creer, fórmate, fórmate wey, fórmate Vamos a ver si fuera un mal Vamos a quemar esto Si la contestas bien te dejo que me mates wey Va wey, va A ver ¿Qué es lo que nos hace reír de teño siempre wey? Sus chichitas Mátame wey, mátame Mátame Ya mátame Déjame, wey, deja primero A ver Déjame Déjame Mátame 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 Mátame, chichitas Yo tengo una foto de teño, yo tengo una foto de teño, la miento es el pezón Mátame, por eso siempre digo todo eso A ver, ahora al revés Cámara, ahora el de la pistola hace las preguntas Cámara, fórmense, fórmense Me duele más a mí Aguas con el puerquito Aguas con el puerquito, que si no los atora No se pongan enfrente A ver, güey, vamos a limpiar Hazme preguntas, me preguntas Hazme preguntas, me preguntas A ver A ver A ver Eres un maleta, güey Eres un gasto, güey